Sí, buenos días señora García. Yo quería preguntarle por la polémica surgida a raíz de sus declaraciones el 11-M, refiriéndose al atentado como un accidente. Quería saber si fue un lapsus o realmente usted lo pensaba. Muchas gracias. Pues mira, yo no contesto a medios que acosan a los representantes públicos en las puertas de los colegios de sus hijos. Dicho esto, mira, el 11-M yo estaba en el hospital, ¿vale? Yo trabajaba en el hospital. Durante esa jornada el Partido Popular estaba haciendo operaciones de blanqueo de capital y además urdió la mayor mentira política que se ha gestado en este país, ¿no? La más deleznable. Si alguien quiere hacer de un lapsus, de un claro lapsus, carroña política y sigue queriendo hacer bullying político a los adversarios a través de los lapsus, eso yo creo que les define más a ellos que a mí. Muchas gracias. Hay que aclarar que yo no acosaba a nadie. El señor Ruiz Escudero se va de rositas, el mismo señor por el que pasó por delante de él los protocolos de la vergüenza, por el que pasó por delante de él el contrato con la mordida al hermano de la señora Ayuso, el mismo que tiene el sello de la chapuza de la atención primaria, de las urgencias extrahospitalarias, de la huelga de sanidad de hace ya más de tres meses. Ese mismo señor se va a ir de rositas al Senado y se va a ir por tres cosas, por tres causas. Una para que siga calladito, para que no cuente cuáles han sido los tregemanejes que se han urdido desde la Consejería de Sanidad. Otra para que siga aforado y la tercera supongo que es también para que se lo coma Feijó. El 28 de mayo hay un plebiscito que es absolutamente ineludible y que hay que elegir entre si queremos nuestra sanidad pública o queremos Ayuso. No hay otra y esto se tiene que notar en las urnas el 28 de mayo porque la elección es muy sencilla, o sanidad o Ayuso. No hay otra y esto se tiene que tomar en las urnas.